Nada hay más icónico que unos lentes Ray-Ban y de eso vamos a hablar el día de hoy Infortunadamente los Ray-Ban justamente por ser unos lentes icónicos son de los que más tienden a ser falsificados o pirateados Y siempre hay manera de distinguirlos porque como siempre se los hemos dicho nunca usen ni falsificaciones ni piraterías Usen siempre las cosas originales y ahora vamos a hablar de estos lentes Ray-Ban para que sepan cómo distinguir cuándo son originales y cuándo son falsificados ¿Qué tal estilócratas? Bienvenidos a Estilocracia La piratería es uno de los problemas más graves que enfrenta la industria de la moda y los accesorios finos Cada vez es más común encontrar réplicas de nuestras marcas favoritas Sin embargo, nadie quiere llevarse la desilusión de descubrir que sus pertenencias son piratas Una de las marcas más replicadas es Ray-Ban, la marca de gafas para sol y accesorios Por todas partes podemos encontrar Ray-Ban de dudosa procedencia Desde vendedores ambulantes hasta tiendas online que dicen vender gafas de esta marca pero a precios muy bajos Si estás buscando la manera de comprobar si unas gafas Ray-Ban son originales, hoy en Estilocracia te vamos a decir cómo ¿Cómo detectar unas Ray-Ban originales? Para detectar si los Ray-Ban son originales o son clones, sigue estos sencillos pasos Revisa el producto antes de comprarlo para que tu compra valga hasta el mínimo centavo Revisa que estén todos los accesorios del empaquetado En el empaquetado original, además de la caja, debes encontrar el estuche, el paño de microfibra, un folleto y por supuesto los lentes A la falta de uno de los accesorios, estás ante un producto falsificado Revisa cada detalle de los accesorios Si el logo en la parte delantera de la caja tiene mala calidad de impresión y se puede borrar rascando con el dedo, es falso Verifica que haya un adhesivo en un lateral con información y modelo de gafas Revisa que haya el logo en el paño Revisa la montura La montura de la pata izquierda debe tener un código en la parte interna, identificando el número y el color del modelo El código empieza con las letras RB y cuatro dígitos, seguido de números y letras En la pata derecha debe haber un Made in Italy o las letras CE O solo el logo en algunos casos Fíjate en los pequeños detalles El logo debe estar estampado en el cristal derecho si es de sol o en el cristal izquierdo si son gafas graduadas Así como el apoyo nasal Presta atención a la marca CE La marca CE europea indica conformidad con los estándares de salud, seguridad y protección ambiental para productos vendidos dentro del área económica europea Esta marca tiene una similitud con la marca CE de China Que indica un producto de exportación de China Recuerda que la marca CE europea, además de obligatoria, verifica que las gafas tienen la protección UV Estos son los consejos que Estilocracia te da para evitar las copias de Ray-Ban Esperamos que estas recomendaciones te sean útiles Sé un estilócrata y evita la piratería Si este video te gustó, entonces dale me gusta y compártelo con tus amigos Síguenos en Facebook e Instagram Estamos activos todos los días Hasta la próxima Estilócratas Muchísimas gracias por su atención Recuerden usar siempre cosas originales y particularmente lentes Ray-Ban originales Por favor, si les gustó el contenido difúndanlo Y les pido que nos busquen para vernos en la próxima Muchas gracias